Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y una de las preguntas que con mayor frecuencia me hacen es la siguiente Angelo, ¿cómo puedo hacer para invertir en acciones de los Estados Unidos? y esta pregunta es muy importante porque aunque en los Estados Unidos y en otros países desarrollados como Canadá, como Australia o como la zona euro aunque en países desarrollados es muy fácil encontrar un intermediario bursátil o un agente de bolsa que nos permita desde nuestro domicilio invertir en valores o en acciones de los Estados Unidos esto es muy fácil de encontrar en economías desarrolladas en economías con mercados financieros y con mercados bursátiles desarrollados esto es fácil de hacer sin embargo en economías emergentes y me refiero específicamente a países de Latinoamérica en países de Latinoamérica, en algunos de ellos, se tiene cierta dificultad para acceder a valores o acciones de los Estados Unidos ¿qué quiere decir esto? que alguien con domicilio en algunos países de Latinoamérica con mucha frecuencia encuentran difícil llegar a un intermediario bursátil que sea vigilado y que sea regulado y a través de este intermediario bursátil acceder a acciones o valores de los Estados Unidos en estas situaciones yo tengo únicamente dos sugerencias y son las siguientes La primera, encuentra el supervisor o regulador bursátil de tu país de origen búscalo a través de Google búscalo a través de Internet una vez lo identifiques identifica dentro del sitio de Internet del regulador bursátil o del supervisor bursátil identifica el listado de los agentes de bolsa que están autorizados para desempeñar esta función en tu país busca el listado de brokers o el listado de agentes bursátiles y a través de ellos averigua llámanos y averigua si te permiten invertir a través de ellos en acciones, valores, activos o índices bursátiles de los Estados Unidos estoy completamente seguro que alguno de ellos ofrece esta posibilidad sin embargo, si no lo encuentras rápidamente haz lo siguiente habla directamente con un corredor de bolsa de tu país dile que quieres invertir en acciones o en valores de Wall Street con mucha frecuencia los corredores de bolsa tienen sus propias cuentas tienen cuentas a nombre de ellos con el fin de invertir en el exterior ellos por supuesto utilizan muchas de las cosas que aprenden en los mercados locales para invertir en mercados internacionales será muy probable que el corredor de bolsa con el cual estés conversando tenga una cuenta abierta en el exterior o abierta localmente a través de la cual le sea posible comprar o vender acciones, índices o activos en los Estados Unidos yo creo que esta será la mejor manera de identificar una compañía extranjera con corresponsabilidad en tu país que permita hacer transacciones sobre valores o acciones de los Estados Unidos lo primero es Internet identifica el listado de brokers que estén regulados y supervisados en tu país de origen si definitivamente ninguno de ellos ofrece directamente este servicio averigua con un corredor de bolsa o con un agente de bolsa si ellos conocen o si ellos saben de alguna compañía extranjera que tenga corresponsabilidad en tu país y a través de la cual puedan comprar o vender directamente a través de Internet acciones de los Estados Unidos invertir en los Estados Unidos o invertir en los mercados de capitales americanos se me hace muy interesante porque es el mercado más amplio es el mercado más líquido es el mercado que ofrece la mayor cantidad de posibilidades de inversión en términos de activos en términos de instrumentos en términos de la cantidad de acciones a través de las cuales nosotros podemos invertir en las grandes compañías americanas la mayoría de ellas líderes a nivel mundial y la mayoría de ellas grandes multinacionales que además ofrecen la posibilidad de invertir en sectores muy diversos Estados Unidos es la economía más grande y más desarrollada del mundo y esto se ve claramente reflejado en sus mercados financieros los mercados financieros en Estados Unidos son un gran catalizador de la riqueza americana y representa una muestra de la gran diversidad de su industria, de su comercio y de su sector servicios esto es lo que hace interesante la posibilidad de invertir en múltiples sectores en muchos tipos de compañías y de invertir a través de diferentes activos o de instrumentos financieros pero lo primero que debes hacer es encontrar un intermediario a través del cual poder invertir directamente y a través de internet en activos, valores, acciones o instrumentos de los Estados Unidos estas son mis sugerencias esto es todo lo que te quería comentar recuerda suscribirte a nuestro canal de inversiones y finanzas en Youtube llamado Experium Markets y de seguirnos a través de redes sociales como Facebook Experium.es o de nuestra cuenta de Twitter arroba Experium Markets ahora si me despido soy Ángelo Rico, profesor y analista muchas gracias por su atención hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!